Yo empecé la estrategia de la mochila, porque después de 22 años pude regresar a la tierra que me vio crecer, que es México, Morelos. Vi que había mucha necesidad, cuando estaba chica no la miraba, porque yo crecí en un mundo donde no había escasez, es el único mundo que yo conocía. Y cuando llegué aquí, vi a la escuela y me di cuenta que aquí se vive mejor. Tuve mis hijos y vi la importancia que era prepararse. Cuando regresé a Moyo Tepec, mi tierra metal, me di cuenta de tanta necesidad que había, niños trabajando, casas destruidas, no en buenas condiciones, mucha necesidad. Entonces decidí que yo podía hacer algo. Mi corazón se dolió y hablé con mis hijos y mi esposo y dijimos que íbamos a hacer algo. Quizás no podríamos cambiar el mundo, pero quizás hacer la diferencia con una sola persona. ¡Gracias! ¡Gracias!